Mi nombre es André Jusuga, soy consejero municipal de cultura, representante del sector de cine audiovisual. El propósito del foro público es dar cuenta a la opinión pública, a la ciudadanía de Cali, el tema del proceso del plan de cenar. La fase 1, que fue uno de los temas más cuestionables, porque se presentaba un diagnóstico cultural de la ciudad en la cual no estaban incluidos muchos de los gestores culturales ni muchas de las organizaciones. Y digamos que daba cuenta de un proceso o una reflexión más académica, más que de un proceso de un verdadero trabajo de campo. En estos momentos se está hablando de un tema de la fase 2 y esa fase no ha contemplado para nada en cuanto al diseño a los consejeros. En la ciudad en estos momentos no existe un fondo que permite apoyar procesos de creación y formación de realizadores. No lo hay, ese proceso se le ha dejado a las universidades y a los colectivos que vienen trabajando en el tema de formación de públicos y demás. Pero no hay por parte de la administración un respaldo, un estímulo que permita que esos procesos sean sostenibles a largo plazo. Siempre estamos hablando de que Cali es pionera en el tema del cine y el audiovisual, pero todas son acciones que se están haciendo de manera individualizada y necesitamos que dentro del desarrollo de una política pública empecemos a perfilar no solamente preparar el campo de acción para el desarrollo de una futura industria, sino que esta industria sea sostenible y tenga una participación del Estado y un respaldo del Estado en ese trabajo. Mi correo es uztabuandres.com, yo ahí siempre contesto los correos y hacerle la invitación a que estén pendientes del tema del plan de escenal, también del tema del Consejo Departamental de Cinematografía, que también es un mecanismo para que hagamos posible ese cine en la ciudad. A Ocio TV, muchas gracias por acompañarnos en estos eventos, por ser siempre ahí los principales promotores y difusores de la cultura audiovisual en la ciudad.